Sombras en mi mente rota No hay salida, veo a la grieta Dentro de mi lucho y pierdo Caso en sillas mojados, frío, infierno Oscuridad, una prisión eterna Busco respuestas, pero se desvanecen Llorando en el viento Ya no sonando llanto lento Sin sentir nuestra vida loca Caso en sillas torcidos baila Grito en el vacío perdido Ya no sonando llanto lento Sin sentir nuestra vida loca Caso en sillas torcidos baila Grito en el vacío perdido Echo de mi alma desolada Violencia en mis venas corriendo Solo quiero entender el fin Descarro de notas en glitch Corazón en una tormenta infinita Mata porras, no tomise No me sueltes en ese viaje No voy a soper, no encuentro paz Sobras giran en un remix brutal Sin sentir nuestra vida loca Caso en sillas torcidos baila Grito en el vacío perdido Echo de mi alma desolada Echo de mi alma desolada Sin sentir nuestra vida loca Caso en sillas torcidos baila Grito en el vacío perdido Echo de mi alma desolada 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 Gracias.